¡Hola a todos! Y pues bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo, pues un vídeo cortito también. Para aquellos que no puedan reclamar o no les aparezca la opción de reclamar el cupón del día de ayer, el código, pues bueno, hay otra manera para los usuarios Android y iOS que no les aparezca de esa forma, pues tienen que entrar al link que les voy a dejar en la descripción, que es un link de Nexon, aunque esté en coreano, lo que tienen que poner es su número de cuenta en la primera y en la segunda tienen que poner el cupón que es el que tienen en pantalla, el Fantastic GIF 09, aquí pues ponen, como dije, su número de cuenta y acá ponen el cupón y le dan al botón negro que vendría a ser Redim. Eso vendría a ser todo, espero que les ayude, otro vídeo cortito obviamente. Bueno, espero que les sirva, nos vemos más tarde con la tier list y con la guía definitiva del evento. Adiós, gracias a todos. Adiós, gracias a todos.